Seguimos en la invitación de Toros y Lodé y La Mota. Morizado 30 de abril. Panorámica de la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, hoy sábado 30 de abril de 2022, con amenaza de lluvia, pero con 25 grados centígrados de temperatura a esta hora de la mañana de hoy, sábado 30 de abril de 2022. Así está la panorámica de Siloé, comienza a ventear en este momento. Cerro de la Virgen de Guadalupe o Cerro La Bandera, los farallones de Santiago de Cali que ya a estas horas del día comienzan a despejarse, hoy sábado 30 de abril de 2022. Bastante viento a estas horas del mediodía. Siloé, te ven yutú, Siloé, te ven yutú. Así está, pues, así están los farallones de Santiago de Cali con esta augura panorámica, apenas están saliendo de la lluvia. Hoy es sábado 30 de abril de 2022, último día de este cuarto mes del año 2022, y estamos en el informe de cómo va el futuro centro de zoonosis, o centro de las mascotas y animales acá en la ciudad de Cali, en la carrera 56, avenida Guadalupe. Siguen los obreros laburando este sábado con un fuerte calor de 25 grados centígrados, acá en la avenida Guadalupe. Continuamos con cómo van las obras del futuro centro de zoonosis aquí en el suelo de la ciudad de Cali. Hoy sábado 25, perdón, hoy sábado 30 de abril de 2022. Una temperatura de 25 grados centígrados. Así va a ver estas obras de este futuro centro de zoonosis, unos soldando, otros quedando ladrillos. Acá en el suelo de la ciudad de San Diego de Cali. Si lo es el puente. Panorámica de la Comuna 20, más conocida como la Montaña América de Siloado, y sábado 30 de abril, último día del cuarto mes del año. De mañana entramos a el quinto mes del año. Mañana es el primero de mayo, el día del trabajo, acá en la ciudad de Cali, en Colombia y en muchas partes del mundo. Sí, lo es el de YouTube. Este es el río Cañalejo, hoy sábado 30 de abril de 2022. En su cauce natural, su cauce normal. A estas horas del mediodía de hoy, sábado 30 de abril de 2021. Estamos del pulmón ecológico del río Cañalejo. En este río, uno de los diez ríos tutelales de la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, este sí pasó, Kevin. Este sí va a pasar el agua. A diferencia del otro. Se metió a tomar agua. Mascota en Siloé, mascota en el río Cañalejo. A diferencia de Mara, este sí pasó. El río ya va en la mitad. A ver, se quedó, va a pasar, se devuelve o qué. Mara no quiere, Mara le tiene miedo al agua. No escucha el amo. Ya vio el amo. Esta que no pasó el río. Y esta ya le dio miedo y se quedó en toda la mitad del río Cañalejo. Hoy sábado 30 de abril de 2022. Las mascotas en el río Cañalejo. Sí, Mara la miedosa. No pasó el río. Pero este otro animal está en la mitad. Tratando de pasar el río Cañalejo. Este perro le quedó frío en la mitad del río. Tan nervioso, ¿no? No, yo no lo veo nervioso. Y se quedó, ahí pasó. Ahí va, ahí va adelantando. Pero pasa muy lentamente. Con precaución. Y este sí pasó. A diferencia de Mara que le dio miedo. Bueno, este sí pasó. Mara le dio miedo. Ahí se van a encontrar. El que pasó por el agua. Encuentra los dos perros en la otra orilla del río. Siloete en YouTube, Siloete en YouTube. Las Mascotas de Siloé. Hoy, sábado 30 de abril de 2022. Haciendo ejercicios en Siloé hoy, 30 de abril de 2022. Este es Siloete en YouTube. Siloete en YouTube. Desde el parque de la organización de Venezuela. Comuna 20 más conocida como Siloé. Acelerando un poco los ejercicios de costumbre que hacemos diariamente acá en la Comuna 20 para todo el mundo. En la estática. Siloete en YouTube. Siloete en YouTube. 30 de abril de 2022. Siloete en YouTube.